Muy buenos días, estamos con Marcos Antonio Osuna Moreno, actual presidente del PRI Municipal de Nahome, en el Meche, Sinaloa. Y con gusto de tenerte en esta entrevista de Phoenix Medios, Marcos. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos anotando a todos los comentarios. La verdad que muy contento con la invitación. Mira, ahorita se viven momentos muy importantes en todo el país, en términos políticos y electorales, y se avecinan buenos tiempos para todos los participantes. Y quisiera que el público escuchara, pues quién es Marcos Osuna, ¿no? ¿Cuál ha sido tu vida, tu trayectoria, todo tu esfuerzo, y quizás alguna otra lección de vida que le compartas al público? Muchas gracias, bueno, mi nombre es Marcos Osuna Moreno, soy licenciado en Sociología, tengo una carrera dentro de la impartición de justicia, soy profesor, actualmente me desempeño como presidente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Nahome. ¿Qué te puedo comentar? Vengo de la cultura del esfuerzo. ¿Has trabajado durante todo? Toda mi vida he trabajado. Practiqué los deportes hasta los 40 años. ¿Cuál es tu deporte favorito? El boxeo. El boxeo. El boxeo. Actualmente tengo un gimnasio y una empresa promotora de boxeo, con un firme de propósito de impulsar a nuevos talentos, y la ciudad de Nahome es una de campeones, y la verdad que hemos estado muy metidos en eso. Practiqué mucho béisbol, fue la primera fuerza de béisbol en muchos años, fútbol igualmente. Creo que me dio la oportunidad de practicar deportes que me gustan a un buen nivel aquí, a nivel municipal, nacional y regional. Y la verdad que muy contento con eso, ya pasa el tiempo, hoy tengo un problema en la rodilla que ya no me permite practicarlo como quisiera. Me tuve que retirar un tiempo, pero bueno, eso es lo que ha sido mi vida, y con la vida he trabajado. Y déjame, el mensaje para los jóvenes, para ti es muy importante promover los deportes, para apoyar, que los muchachos se mantengan en el camino del bien, se alejen de las drogas, que tengan un buen futuro. Fíjate que, una de las lecciones de vida que me ha dado el deporte, es que aprendí a jugar en equipo. Que nuestra estructura de pensamiento sea esa, que podamos trabajar en equipo, que sumando voluntades se pueden hacer grandes cosas, que sumando esfuerzos se pueden construir grandes proyectos. Y eso es lo que me ha enseñado el deporte, me ha enseñado la disciplina, me ha enseñado que el que tienes alados, puedes confiar en él, así como el que él te tenga a ti, puede ser parte de su complemento. El deporte me ha enseñado que el cuerpo es sanamente sano, sin duda alguna. No hay espacio para más. El que es un deportista de alto rendimiento, y me refiero al alto rendimiento, no porque vas a concursar en una Olimpiada, sino por la exigencia que tú te des. Tú vas. Según el otro rival eres tú. Es correcto. Que tú solo te vayas exigiendo hasta dónde quieres llegar. Y eso es lo que nos ha permitido, lo vienes haciendo como un estilo de vida. Yo me siento muy contento, que esa ha sido una premisa en mi vida, que mis hijos practiquen deporte, que mis sobrinos practiquen deporte. Pero tu entorno familiares. Que mi entorno lo otro practiquen. Oye, Marcos, y en términos profesionales, ahorita regresando a la arena de la política, ¿qué se avecina para Marcos Osuna? Bueno, actualmente estamos preparando todo lo que es la estructura del partido. La parte electoral, la estructura electoral, la estructura territorial, la estructura de representación en las casillas. Todo eso, todo el andamiaje que se tiene que hacer previo a una elección, con mucha participación. Sí, estamos en la parte de la planeación, de la estrategia, la parte de la estrategia georreferencial. No podemos decir que todo el municipio es igual, más como está dividido nuestro municipio, con sus sindicaturas y todas esas cosas. Y estamos trabajando en eso. Y ahorita se ilusiona y se ha dicho que has logrado en el discurso de tu gestión ante la presidencia del PRI, la cohesión con la unión de diversos grupos. Platícanos un poco de eso. Sí, como en todos los institutos políticos, pues hay corrientes de pensamiento. Nosotros hemos tratado de sentarnos a platicar con cada uno de ellos, entendiendo su posición y respetando la misma. Decirte que una de las tareas de un dirigente es esa, tender puentes a cada una de las corrientes de expresión, privilegiando siempre que tenemos como punto de coincidencia que todos somos privistas y todos queremos lo mejor para nuestro partido, anteponiendo los derechos, los intereses del partido que los personales. Y eso nos ha dado resultado, hemos escuchado a cada una de las expresiones y cada vez yo siento al partido que va tomando más fuerza. Porque al final de cuentas, nuestro punto de coincidencia es ese. Queremos un partido fuerte, un partido que cuando, una vez que postule a sus candidatos a los diferentes puestos que estarán en elecciones, en el proceso de 2015-2016, lleguen bien fortalecidos, y que tengan la confianza de que atrás de ellos hay una estructura de partido fuerte, una estructura que los va a impulsar, que pueden confiar en él. Muy bien. Y para finalizar, Marcos, un mensaje en particular a la ciudadanía que nos está viendo en esta entrevista tan importante. Todo, todo, Héctorio. Decirles que vamos a conducirnos con mucha rectitud, que vamos a conducirnos con mucha transparencia, que siempre hemos trabajado pegado a las leyes, que vamos construyendo un partido que está en atención a la ciudadanía y la verdad que no somos un partido electorero, somos un partido como lo marcan nuestros principios, que es pegado con base social. Muchas gracias y estaremos pendientes de caminar en el ámbito político y social con todo gusto. Muchas gracias a todo el auditorio de Phoenix Medios y que tengan un excelente día. Muchas gracias.